Crees que me impresionas con todo lo que tienes Es que me agobias más de lo que crees Ya sé lo que quieres tú, mi dulce tiramisú So y no hay nada for you, pero que tú A mí no me compras con lujos o lo que sea No me impresionan cosas, pero ya eso tú lo sabías Oh, ah, no, que tú crees que soy Ah, ah, no soy juego pa' comprarte Te lo dije, se repite Que, que, ah, ah, no, que tú crees que soy Ah, ah, no soy juego pa' comprar No, mi corazón no tiene precio A mí no me compras, yo no soy juego, bebé Debes pensarlo otra vez, no soy tan fácil Desde que lo que se cree, quieto no, no lo intentes En ti no tengo interés, no quiero nothing Saben como dicen, no he costado nada ser humilde A mí no me compras con lujos o lo que sea No me impresionan cosas, pero ya eso tú lo sabías Oh, ah, no, que tú crees que soy Ah, ah, no soy juego pa' comprar Te lo dije, se repite Que, que, ah, ah, no, que tú crees que soy Ah, ah, no soy juego pa' comprar No, mi corazón no tiene precio Mi corazón no tiene precio Ah, ah, no, que tú crees que soy